No, pero si es que está para apagar. 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 No te vayas más allá de la línea verde. No, pero si es que está para apagar. 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 En fin, el 84, el 49, el 67, el 38. ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga, venga, mira! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Gracias. 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 Vamos a 70, que van a 20 minutos a 30 minutos, a 30 minutos. Vamos a acabar en el momento porque no nos vais mal at Rabbiatas. ¿Veis Rutancas? ¿Veis Arturo? ¿Veis Arturo? ¡Gracias! 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 ¿Si necesitáis vos cogerlo? Sí, hombre ¡Gracias! ¡Venga, vamos, ánimo! ¡No la lances tan fuerte, Cristina! ¡Deja de caer! ¡No la lances tan fuerte, Cristina! ¡No la lances tan fuerte, Cristina! ¡No la lances tan fuerte! ¡No la lances tan fuerte, Cristina! ¡No la lances tan fuerte, Cristina! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.